Cogí mi welling bien temprano. Quería disfrutar con tranquilidad de las calles de Granada. Una vez más empecé el recorrido por el bar que abre la cocina más pronto, el Ávila. Me habían hablado muy bien de su jamón asado y la verdad es que no defraudó. Como veis, lo sirven sobre una rebanada de pan y lo acompañan con unas aceitunas aliñadas muy ricas. Y todo por dos euros. Me habíais sugerido que no pasase por la calle Navas, dado que la mayoría de locales son para turistas. Pero hay una excepción, el bar Los Diamantes, que es un clásico en la ciudad. Como sabéis, en general en Granada no se puede elegir la tapa. Pides una consumición y la acompañan con algo para picar. Pero en Los Diamantes es habitual que te pongan pescadito frito. Y si no, pues te pides otra ronda que seguro que la disfrutas. Además está muy bien de precio. 1,70. Siguiendo por la calle Navas, llegas a la calle Rosario, donde está la Taberna Alatana. Y es el tipo de local que a mí me gusta. Una excelente materia prima y una elaboración sencilla. Como veis, me pusieron la caña en una copa y la tapa era una rebanada de pan cubierta de una rodaja de tomate. Un tomate riquísimo, sobre todo teniendo en cuenta que la temporada está en su límite y acompañada de una rodaja de salchichón y unas aceitunas. Como veis, todo muy simple, pero riquísimo. En este caso el precio fue de 1,90. De allí me fui a otro clásico de la ciudad, la antigua bodega castañeda. Es importante que no se confunda con la bodega castañeda que está en la calle paralela. Me había recomendado su vermouth, así que es lo que pedí. Como es habitual, no eliges la tapa. Y me pusieron un platito de arroz de carne y alcachofas súper sabroso. Sus tablas también son muy conocidas, pero como se trataba de valorar las tapas, no pedí nada más. Y fueron 1,80€. De allí me fui al bar-restaurante La Borraja. Como veis, es un local moderno con una terraza muy agradable. Tampoco eliges la tapa y, como veis, es muy elaborada. Me pusieron una cazuelita de porcelana esmaltada con un pisto rico y abundante. Este es el más caro, 2,10€. Me habíais comentado que en la zona de estudiantes hay más cantidad que calidad, pero también había varias recomendaciones interesantes. Y el paseo de media horita valió la pena. Ya os he comentado en alguna ocasión que yo estudié en Salamanca. Si hubiera estudiado en Granada, el Quito hubiera sido mi segunda casa. Es un bar minúsculo con la plancha tras la barra y huele a cocina y así hueles cuando te vas. Me habían dicho que su especialidad son las patatas bravas, pero no quedaban. Yo, como siempre, pedí un tubo de cerveza y me pusieron un plato con un pincho moruno, algo de lechuga y ceber alineada y unas patatas con agioli. Y todo por 2€. ¿Qué más se puede pedir? Y acabé la ronda en el pesahor, otro que también me habíais recomendado muchísimo y tal vez me jugaron una mala pasada las altas expectativas que tenía. A veces cuando esperas mucho de un sitio te llevas una decepción. Me pusieron un montadito de lomo acompañado de unas patatas asadas que estaban un pelín saladas. Eso sí, es muy abundante y está muy bien de precio. Pague unos 75€. Aquí tenéis mi ranking y la semana que viene los mejores kebabs de Barcelona. Ya sabéis que agradezco vuestras sugerencias.